Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos al primer Sporting Golf del año. Y vamos a ser tres, pero al final hemos ido dos. José Miguel, Fernández, Fernández. En el otro lado de los Pirineos. No, estás en el mismo lado de los Pirineos que yo. En Pozo Blanco, en Córdoba. Al otro lado de Espeña Perros. Ahí sí. Espeña Perros, exacto. En una meseta, en un valle. La mayor deseada de Europa. El mejor jamón del mundo mundial. ¿Qué tal estás? Pues nada, aquí atándonos de jamón, de cosas de aquí, de la Tierra. Cosas sanas que se apegan a este maravilloso cuerpo a cualquier lado. Sí, sí, bueno, no vamos a decir dónde. Yo también he engordado, pero esta es otra historia que conseguiremos mejorar en los próximos días. Por cierto, yo soy Mariano Puerta, que no lo digo nunca, pero ahí está. También, hombre, es importante. Sí, sí. Y esto es Coaching Gold Radio y Televisión. Es por Angol 188. Sí, 188. Yo creo. O 81. Al final te lo va a ablandar y todo, ¿eh? Sí, no sé. Nunca me acuerdo. Y mira que los edito y que se me olvida. Pero bueno. Pero mira, estamos cerca del 200, ¿eh? Tenemos cerca del 200, que ahí está avanzando. Y la noticia también es que, tomando el aperitivo, cambia de educación. Todavía no sabemos dónde, porque el Dublín House, nuestra casa durante los últimos tres años largos, camino de los cuatro, pues cierra, desgraciadamente. Así que bueno. Así que empezamos el año mal, porque perdemos una de nuestras sedes favoritas, que fue la primera, además. Bueno, la primera fue Internet, ¿no? La segunda. Pero, joder, qué pena. Además, tenía una muy, muy buena pinta. Yo si hubiese pillado más cerca, hubiese ido seguro, ¿eh? Te tocaba. Me parece que vivimos un poquito separados uno del otro, carajo. Bueno, pero estuviste ese a punto con el Open de España, que si Dios quiere, ya no pasará. Ya están vendiendo entradas. Me llegó un comunicado que se están vendiendo entradas del Open de España. No sé si vamos demasiado pronto ya con esto, ¿eh? ¡Joder! Pues, demasiado pronto, ¿no? Para vendrirlas ya. ¿Se tiene que concretar también ya la fecha y todo? Como para... Sí, parece ser que sí. No me acuerdo cuál era, pero ya estaba concretado la fecha y el lugar el mismo, el club de Villa de Madrid. ¡Joder! Me sorprendió, me sorprendió. Que sintetazo, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, evidentemente son los mismos que llevan el Open de Madrid de golf, digo, de tenis. De tenis. Y deben funcionar así y entonces así lo han hecho, está claro. Y para el tema de acreditaciones de prensa y tal, como nosotros íbamos ahí, ¿eso sigue igual tan rápido? No sé. Yo esta vez no he recibido todavía nada para las acreditaciones de prensa, pero igual ya hay que estar pensando en ellas. Vamos reservando para ir avanzando, ¿no? Vamos a ir preparando el tema. Vete tú a saber. Que esta vez última nos pilló un poco rápido. Sí, fue... Pero yo creo que para la siguiente vamos con tiempo, ¿no? Fue todo lo contrario, efectivamente. Tenemos la... Hombre, la situación que tenemos este año, por mirar un poco, es la Olimpiada. Tenemos Olimpiada. Vaya. José Miguel, tenemos Olimpiada. Tenemos el Open de España. Tenemos... También estaba ya empezando a comunicarse algo del Valderrama Máster. Además están metiendo mucha caña Valderrama Máster en redes sociales, en Instagram y eso. Están poniéndolo como algo de actividad que mantienen las redes sociales. O sea, que no es el bus, el patrocinio, el arrancar el Valderrama, sino que después de... Están manteniendo las redes sociales bastante activas con jugadores que han jugado, evidentemente. De Sergio, que ganó este último, John Rahm, de todos los españoles están manteniendo activas las redes sociales. O sea, que también es interesante, hombre, que no sea solamente para un momento. Que parece que nos acordamos de solamente cuando llegue el momento. De Santa Bárbara cuando truena, se dice, ¿verdad? Exacto. Bueno... Aquí tengo a mi chinchan por la ventana, tocándome, ¿sabes? Ah, sí, a tu hijo. Sí, sí. Ya que no puedo entrar por la puerta, me toca por la ventana. Está deseándolo. Bueno, también le tendremos en algún programa, evidentemente. Eso siempre ocurre, ¿no? Y vamos a ver si podemos instaurar algún momento Holiday Golf, que los tenemos en los otros programas. Va a haber cambios aquí. A mí se me ha ocurrido alguna cosa. Por cierto, ya saben, suscríbase ni den a la campanita. Y además, como verán, estoy haciéndole caricias a Golfi, o por lo menos lo intento. Así que, como ven, es dócil y no le tengo que mandar. Pero ustedes, suscríbanse, ¿eh? Esto aparte. Golfi. A mí me ha encantado muchísimo cuando empecé a verlo, ¿eh? Es una iniciativa muy chula, ¿eh? Eso ha sido mi mujer, que es realmente la ideóloga de todas estas cosas. Coño, también el momento de Golfi. Claro. Hacemos unos peluchos, unos peluches de Golfi. Sí, sí. Y lo... ¿eh? También, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Eh? No sé, tenemos un año muy completito por delante. También está Fitur. La primera que vamos a disfrutar es Fitur. Y ya me estaban llamando hoy para tener una entrevista con un país que no voy a decir cuál es, para hacer un programa. Y... Si no va a decir que la competencia que está ya a las caídas últimamente... No, no. Encima se queda adelantada, hombre. Coño, siempre están andando por el saco. También tenemos eso, la competencia. Que son nuestra cruz permanente porque siempre que hacemos una cosa la tienen que copiar. Pero bueno, eso está dentro del juego. Y bueno, hay algún fichaje más que vamos a meter alguna persona más en los programas. Un periodista. Voy a traer un periodista. Inesperado, ¿eh? Joder, eso va a ser un golpe duro, ¿eh? Sí, va a ser. Lo he cerrado esta mañana con una buena persona. Y bueno, también iremos metiendo gente de Latinoamérica que tenía que haber estado hoy rogerigo aquí. Bueno, también habían tenido que estar los hermanos Pastor, ¿no? Pero primero uno se ha descolgado porque no podía y el otro porque ahora, Víctor, no había manera. No se conectaba, ¿verdad? No, no da tiempo casi ni a decirle feliz año. Que, por cierto, feliz año a todos también. Ah, bien, eso es verdad. Es el primer programa del año. Que es el primer programa del año y no hemos dicho ni feliz año. Si es que estamos... Feliz 2020, no como en Aguilar de Campó que pusieron feliz 0-2-0-2, que se equivocaron, ¿sabes? No sé si has visto... ¡Pues una mina! No sé si has visto eso. Porque se ha hecho muy viral, porque algún listo no sabía manejar bien el tema de la pantalla de las campanadas en Aguilar de Campó y le puso 0-2-0-2 en vez de 20-20. O andaba corto de matemáticas, no sé, una de las dos cosas. La visión, la visión que la tenía confundida de la noche vieja. Algo debió beber de más y entonces pasó lo que pasó. Eso está claro, ¿no? Dice mi espectador, que hoy tenemos espectadores aquí... Es verdad, que tienes un espectador, es cierto. Que no es lo mismo 69 que 96. Hombre, es una pequeña diferente. Estoy completamente de acuerdo con él. Completamente de acuerdo. Pero bueno, y nada, y seguimos por delante con un año especial. Vamos a tener muchas modificaciones, si Dios quiere. Nuevos programas a lo largo de España. A ver si conseguimos tener uno por allí. Si Dios quiere, también lo vamos a intentar. Y alguna sección nueva, algún tema nuevo que tendrá que ver... Yo creo que con la cocina. Estoy dando una pista, pero bueno. Mira, ese programa voy a mostrar a mis espectadores que tengo aquí. Ah, sí. Bueno, estuvimos la noche vieja juntos y nos preparó unas tapitas. Nos puso un cachito de pan así, con sobrasada, con un huevo de codornil en lo alto, frito. Ah, qué espectáculo, macho. Hacía así un bocadito a la mitad del huevo con el contraste de la sobrasada. Eso, un espectáculo, un espectáculo. Bueno, tendremos cambios, pero el caso es que seguiremos avanzando y llegaremos al 200, si Dios quiere, muy pronto, de Sport & Golf. Y bueno, tomando el aperitivo pronto, 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 también será el 100. Una barbaridad. Así que si las cosas siguen así, creo que llegaremos a los 800 programas aproximadamente este año, ya emitidos, que ya empieza a ser esto serio, eh. Ya empieza a ser esto serio. Como decía el otro, ya más de mil. Sí, sí. Vamos camino, eh. Vamos camino. Nos queda un año, o año y medio, mejor dicho. Un año y medio, ¿no? Sí. Bueno, a tres, cuatro programas por día, por semana que diga, no está mala cosa, eh. No, 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 pero bueno. Bueno, oye, vamos a dejarlo ahí, que ya estamos en aproximadamente nueve minutos, diez. Y seguimos y seguimos hablando un poco de golf, por aquello de que hemos hablado un poco de lo que tenemos por delante. ¿Te parece? Perfecto. Totalmente de acuerdo. Y así bebo un poco de agua, que estoy un poco seco. Sí, seco de qué, ¿de agua? De agua, de agua, sí, sí, de gasosa. Es que tengo que adelgazar, es otra de las cosas que pretendo. Volvemos ahora mismo. No se me vayan y, por favor, suscríbanse, que si no, ya saben, mando a golfi, que en este tramo ha salido por dos veces y no me he equivocado. Suscríbanse y denle a la campanita. Muchas gracias por estar ahí. ¿Quieren estar como en casa en Guadalajara? Pues nada mejor que en Dublín House. Nosotros estamos como en casa. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublín House. Es como nuestra casa. DublínGuada.es, justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublín House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores drink tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublín House, DublínGuada.es. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, ECO. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, ECO es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Bueno, estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio, envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofélia T. Ofélia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Oye, Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Bienvenido, segunda parte, segunda parte del programa. Y además que está interesante porque les vamos a contar lo que van a ver. Pero no todo, porque si no luego no se nos quedan, ¿verdad? José Miguel. Entonces la idea es que vamos a tener cambios porque yo creo que a todos nos gusta la idea de cambiar y de tener nuevas situaciones. ¿Algún programa nuevo o algún programa con un nombre nuevo que va a agrupar alguna cosa nueva? Bueno, cocina, como he hablado, hípica, quizá esquí, quizá todo. Ya veremos. Otra cosita de lo de los podcasts, ¿no? ¿Lo ponemos en marcha? Sí, si Dios quiere. Yo espero que en enero ya podamos sacar adelante los podcasts en todas las páginas. Bueno, como se está poniendo tan de moda, cuando nosotros lo hicimos la verdad es que no había mucho éxito con el tema. Ahora parece como que si no estás con podcast, no estás. Es como las redes sociales. Así que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Hombre, está muy bien por lo que te comenté. ¿Te acuerdas aquel programa que estuve viendo? El programa 26. De... Juego Interior. ¿Cómo era? Juego Interior. Juego Interior. Sí, yo quiero recuperar ese programa y estoy hablando con gente de golf de fuera de España, que se diga también al coaching y quiero recuperar ese programa. Programa simple, como el que hacíamos, sencillo, íntimo, comentando cosas de golf en las cuales tú también podías participar, quiero decir, porque no es el tipo de programas. Entonces, yo creo que lo vas a disfrutar. Y yo creo que es más de vivencias de cada uno. Pero bueno, ya llegará. No sé si lo vamos a conseguir este año. Estoy intentando crear un equipo de gente también que sea buena para ayudar al golfista. Como dice Rodrigo, al golfista medio, al de Handicap 15, 20, ¿verdad? Sí, que muchas veces, por un cambio simple, baja dos o tres golpes por vuelta y eso le hace baja Handicap. Yo se lo digo mucho a lo amateur, que muchas veces el Handicap 36 no se baja. Muchas veces se sucede con pegarle largo, con pegarle fuerte. Si tú de 100 metros para abajo eres capaz de hacer dos pads, de coger el green. Y si no coge el green, hace a pro y pad o simplemente, aunque haga a pro y dos pads, ya estás bajando. Ten en cuenta que cualquier amateur en 130 metros los pega, 120 metros, 150 los pega cuando le trae. Entonces, un par o cuatro, realmente, de tres golpes estás tirando a green. Si tú fallas, hace a pro y dos pads, estás haciendo el pad. Está claro que la bajada de Handicap está ahí, ¿no? En la cabeza, en el pad y en el aprocho. Es que muchas veces vas a matar diciendo, es que quiero, es que tiro para par del campo. Pero, ¿estás obligado a hacer el pad del campo? No, no, pues no te obligas. Buscas dos pads, que si no entra, que se quede cerca, por lo menos. Pero no tiras a meter, porque te pasas medio metro, un metro, y ahora, no sabes que sea este último que está jugando ahora, que, por lo visto, no ha fallado ningún pad de tres metros para abajo. Carajo, ahora me sale el nombre de este hombre. No sé, no sé quién es. Lo he dicho antes. Neiman. Hablando, con Joaquín Neiman. Que de tres metros para abajo no ha fallado ningún pad. Ese chaval tiene... No es lo normal, la verdad. De tres metros para abajo falla ningún pad. Pero es cierto que con eso poco va a Handicap. Seguro. Y a Marca, tú ten en cuenta que un día bueno de pad, habitualmente, al final el swing sale. Sí. Porque muchas veces estamos pegando bien a la bola. Fallamos el pad, pum, y al final nos estropeamos con el swing. Empezamos a pegar el capaz con el drive y empezamos a liarla. Y sin embargo, un mal día jugando, como metas tres o cuatro pads, y recuperas y hagas un aprobado y pad, al final terminas, estás jugando bien. Sí, al final es eso. Me iba a mirar porque, bueno, pero más o menos me lo sé de memoria. Es que siempre me hacen mucha gracia estas cosas. Joaquín Neiman no le seguía a nadie en Twitter. Y ahora tiene unos 1.500 seguidores. No tiene más, ¿vale? John Rann pasaba lo mismo. Le seguíamos 400 o 500 personas. Y ahora tiene, no sé, 40.000 o 50.000 o por ahí, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que John Rann, estamos hablando de una figura, pero no es el millón de personas que sigue a Tiger. Cuesta mucho afianzarse, no solamente en las redes sociales, sino también en el propio golf, como una figura. Y Neiman lo es, porque Joaquín Neiman lo es. Pero tiene eso, 1.500 seguidores, no tiene más. Y eso porque la gente lo está empezando a descubrir. Pero todavía no hay mucho interés. Y además tampoco hay mucho interés por gente que no sea estadounidense, que también es curioso. Sí, sí. Tú ten en cuenta que ahora mismo se está jugando un torneo amateur, que se conoce que debe ser de los mejores del mundo. Hubiese estado visto, carajo, quería preguntarle por ello. El Oran Ball. El Oran Ball, sí. ¿Vale? En que Joaquín Neiman, en 2014, fue uno de los que ganó. Lo ganó Tegelgo en el 99, Calmiro Villegas en el, perdón, en el 91, Tegelgo, Calmiro Villegas en el 99, o sea, Palo Martín lo ganó en el 2003, Steading Count en el 89, o sea, que no es un pro cualquiera. Vi una película, yo creo que en Netflix, sobre eso, y el Oran Ball son niños, son niños, me parece que hasta 14 años. Y mira quién sale ahí, ¿no? No es casual que Neiman ganara, y ahora está en esas posiciones. Y lo cual no quita, por ejemplo, que John Rahn creo que no lo jugó nunca, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el kit, ¿no? José Luis Ballestero. Lo va a jugar Carla Bernal y Miriam Ayora, me parece que son los tres españoles que lo juegan. O sea, que es una buena noticia para el gol. Es una buena noticia. No solamente amateur, ¿eh? Porque son amateur ahora mismo, pero para el gol profesional. Y sobre todo estas dos chicas, Carla Bernal y Miriam, que ahí está Azahara, está Carlota, que están metiendo caña y que creo que están haciendo que el gol femenino sea cada vez más. Y me alegro mucho de que dos chicas estén jugando este torneo tan prestigioso a nivel amateur. No, no, se nota. Y además es muy bueno, efectivamente, para el gol español y para el gol mundial, porque al fin y al cabo cada vez somos más potencia en eso. Hombre, que hay chicas profesionales en España que cuesta mucho subir, ¿no? Y mientras mejor nivel haya, al final esto es cuestión de derechos de imagen, de patrocinadores. Y si hay mejor nivel, al final las marcas y las empresas apuestan por el gol porque es una publicidad interesante. Entonces, a ver si poco a poco van subiendo, como van subiendo, hombre, que el circuito profesional que tenemos femenino ahora mismo en España, con el Santander Channel, ¿no? Algo así en él, ¿no? Sí, el Santander Tour, no me acuerdo, sí, también. Tour, algo así, o sea, que le están dando bastante caña y está habiendo buenas jugadoras ahí a nivel europeo. O sea, eso es interesante y creo que, claro que me hablan muchas veces, que yo defiendo mucho el gol femenino y me encanta ver a las chicas jugar, porque creo que si alguna vez quieras coger ritmo o pierdes el ritmo, ve gol femenino. Vas a coger ritmo enseguida. Es espectacular el ritmazo de swing que tiene. Sí, sí. Además, un gran swing y un bonito juego, ¿eh? Muy buen juego, porque además juegan francamente bien. Oye, volvemos ahora, ya estamos sobre nueve minutos otra vez, ¿te parece? Perfecto. Y contamos alguna cosita más y ya con eso hemos hecho el primer programa del año que merecía la pena. Volvemos ahora mismo, volvemos ahora mismo. No se me vayan, pero suscríbanse, denle a la campanita, síganme los consejos, si quieren publicitarse, como en el golf es un sitio ideal, y específicamente en Coaching Gold Radio y Televisión también. Bueno, lo dicho. Ahora volvemos, chao. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en Internet, que vendan en Internet. Una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llega a las redes mías personales, lleva a las de Coaching Gold Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumbo 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Escuchas y ves. Coaching Gold Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio. A sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching golf, radio y televisión. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri 21 se lo va a dar. Y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centuri con Y, 21 con número, punto es. Barra agencias, barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista. Y su página web soygolfista.com.co Como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal. A ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co Y también mis artículos. Que uno hace lo que puede. Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf. La hit. Es la mejor marca estadounidense y mundial. Que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf. Y para la vida en general. ¿En qué estamos, José Miguel? Estamos en la tercera parte, ¿no? Y no por ella menos importante. Ahí, ahí. Ahí. Como ustedes también se lo saben, ¿eh? Pues nada. Estábamos hablando entre nosotros, vamos. De eso, precisamente. De la tercera parte. De lo que hacemos. Del divertimiento que supone para ustedes y para nosotros. Porque lo pasamos bien. Yo sí. La verdad que me está entrando en vena esto. Sí, sí. Tú luego cuando no vienes una semana ya estás protestando. Claro, claro. Además, te da cuenta, ¿no? Buscando cositas va a decir que conseguimos un programa semanal. Invitado semanal, ¿eh? Yo creo que sí, porque merece la pena. Es un programa que poquito a poco hemos mejorado en calidad. El sistema del Chrome o el Chroma nos ha venido muy bien. Porque genera imágenes por detrás. Que poco a poco iremos aprovechando para mandarles más mensajes. No de publicidad, sino de más detalle de lo que nosotros mismos estemos hablando. Lo que pasa es que nuestros programas son improvisados al 100%. De tal manera que hay veces que cuando hemos intentado poner algunas imágenes de lo que estábamos hablando, nos ha generado un problema porque rápidamente YouTube te bloquea las imágenes. Te crea un problema. ¿Qué te ha pasado? Lo que tienes a tu izquierda a Golfi. ¿Acaba de aparecer Golfi o cómo? Mi Golfi acaba de abrir la puerta a la vez que estaba pasando, ¿sabes? Ya me ha aparecido. En formato, el niño... Ese va a ser uno de los habituales, me parece a mí. Sí, porque la verdad que casi todos los programas tienen cierto interés en meterse dentro. Sí, sí. Él ve todo lo que hay y dice, coño, yo por qué no estoy ahí con mi padre. Que a mí me gusta la idea. Además, estas Navidades llevo unas Navidades estupendas con él. Sé porque como la escuela ha parado durante las Navidades, estas dos semanas, mi mujer está trabajando en una confitería mañana y tarde y llevo todas las Navidades con él, haciendo de todo. Todos los días, a levantarme, a jugar al padel. Bueno, yo vi el otro día a jugar al padel. Vaya, ahí lo voy yo. La verdad que bien. Y disfrutando mucho de ahí y quiere hacer lo mismo que yo siempre. Bueno, no te preocupes. Espérate unos años y ya verás cómo no quiere hacer lo mismo. Sí, ya me mandará al carajo. Por nada de cierta cosa, me imagino. Es lo que hay. Es ley de vida que llaman, ¿verdad? Bueno, y este es más o menos el resumen que tenemos para este año. Tampoco es que vaya a haber muchos cambios significativos a día de hoy, ¿verdad? Perdona que me ría. Está apareciendo tu hijo escondido por ahí, ¿no? ¿Tú sabes qué ha pasado? Mi idea. Y yo le encantan lo de las pistolas, las batallitas y todas estas cosas. Pues han cogido, me ha abierto la puerta y me ha tirado como si fuese una bomba de juguete. Y ha cerrado otra vez la puerta. Cierra la puerta, o sea, me queda fuera. Venga. Al final entraba. Al final lo ha conseguido. El primer programa del año aparece. Pero mira, haciendo al uso a lo que nos gusta a ti y a mí mucho, te voy a enseñar cómo va a vestir. Oye, a la Madrid, ¿no? A la Madrid. Venga, coge la bomba de ahí y iros para Fuelandra, apañado. De eso también hablaremos, porque siempre nos ha gustado hablar un poquito de fútbol. Procuraremos hablar de fútbol. Acabas de destrozar completamente con los movimientos de un lado para otro el rollo del green, el croma, pero bueno, esto es lo que tenemos. Bueno, no me saques, no me saques en ese momento. En ese momento me pongo yo, efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Pero, ¿qué opinas tú del fútbol? Hablándote un poco. Bueno, a mí me... ¿Con los movimientos de fichar que hay ahora? No sé. Cuando lleguen los nuevos ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Hoy he visto un reportaje de... de Cheriché, gran fichaje del Barça. Y alguna de las Intermadrid... El... 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 El Cozzano, bien visto. El Cozzano era, ¿no? Ese que vino italiano al Madrid que se tiró todo el día de... Casano, Casano. Bueno, se tiraba todo el día de fiesta y no jugó ni siquiera después de mí. Jugó pocos minutos. ¡Oh! Qué fichaje, ¿eh? Más bonito, ¿eh? Eso es lo que están hablando. De que el Madrid está jugando... Están jugando demasiado en las barras de los bares de... De las discotecas y menos en el campo de juego. Pero bueno, no sé si es la verdad, ¿eh? No tengo ni idea. Yo creo que es que no nos tienen envidia, Mariano, a nosotros. Nosotros somos los golfistas de tener 8-19. Claro. Sí, sí, esa es la gran... Ellos no tienen 8-19. Hombre, le hicieron trabajar al Madrid... ¿Cuándo fue? El otro día, el domingo, ¿no? O el lunes. Domingo y lunes tuvieron que trabajar. Sí, 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 sí. Cierto. Cierto, cierto. Sí, pero eso es por eso. Porque tienen... Están envidiosos de los golfistas de nosotros. Nosotros tenemos ese 8-19 después de jugar y ellos no lo tienen. Y juegan este fin de semana, ¿no? Juegan sábado y domingo. Y juegan este fin de semana y luego juegan... Esta Supercopa de España que ha sacado el presidente de la española. Tan bonita. En Catar, en un sitio superdemocrático y con los derechos de la humanidad y de la mujer. Es algo maravilloso. Los jugadores catalanes que curiosamente tienen apellido español, como Javier Hernández... Que no es Javier, es Javier, pero se ha cambiado el nombre. Javier Hernández, Hernández de toda la vida es catalán. De origen debe ser de los Pirineos, así. Hernández, suena a catalán de siempre. Y Pep Guardiola, que antes era José, ahora es Pep Guardiola. Que Guardiola, bueno, no tiene mucho de catalán tampoco. Son los que dicen que Catar es la maravilla mundial de los derechos humanos, ¿no? Sí, un sitio superdemocrático. Y ahí es donde se han ido con el tema, efectivamente. Donde las mujeres van solas a todos lados. ¿Eh? Sí, sí. Dice mi amigo la pela, la pela hay que ver, ¿eh? Lo que hace la pela, para que hablen también de un sitio. Y luego lo que nos recuerdan, que la han ganado aquí. Toda su vida la han conseguido aquí, incluso con la afición no solamente de Cataluña, sino la afición de toda España. De toda España, exacto. Es de toda España, la mayoría es de fuera de Cataluña. Pero bueno, eso es lo que llevo mal. Estoy a punto de hablar del gobierno de Sánchez, pero bueno, me voy a cortar. No, 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 vamos a dejarlo, que si no, escúchame, nos tiramos aquí dos horas hablando. No acaba el programa. Porque, uff, yo he quitado la noticia hoy, mira lo que te digo. Yo espero, deseo y creo que al final no se va a producir este gobierno. Están tan envalentonados que yo creo que se la van a pegar. Pero bueno, esta es otra historia que vamos a saber en breve, porque esto se va a decidir. Sí, mañana, sábado, ¿no? Hacían la primera, el domingo, la enuncio de no, en vestidura. El sábado, la primera vuelta es domingo, descansan los Reyes y el martes. Ni el martes, sí, no sé, yo creo, no sé, espero que haya algún jugador por ahí que les pegue un bolazo a alguno en la cabeza y no puedan participar o que 12 del PSOE se vayan a jugar al golf, no sé, algo tiene que pasar. Invitamos a Revilla a jugar al golf. No, Revilla ha dicho que no, ya Revilla ha dicho que no vota a favor. Fíjate, es que claro, era un tío muy majo y muy simpático para los socialistas y qué bien, y que traía, cuando venía a Madrid, traían chavales. De hecho, le están exigiendo a los socialistas un poco de que vota a favor, porque claro, él está gobernando gracias al apoyo de los socialistas, porque él no tiene apoyo suficiente por sí solo, y van a renegociar esas condiciones. Le están amenazando, ya estoy ese hombre, que lo que menos tiene es pelo en la lengua. Le están amenazando, efectivamente. Le están amenazando, igual que están amenazando para todos los sitios y para todos los lados, pero esto es lo que tenemos. Es lo que se ha votado al final. Claro, disfruten de lo que han votado. Es lo que hay. Yo leía, no sé si voy a ser capaz de encontrarlo, unas manifestaciones del que va a ser el ministro de Economía. Vamos a poner al ministro de Economía, es inevitable, dos minutos. Vamos a ponerle al ministro de Economía al presidente del Partido Comunista de España. Es genial, ¿no? Es una idea estupenda. Vamos a salir favorecidos con todo esto, todos los empresarios, todos los autónomos, y por supuesto nos van a dar por saco hasta en el carnet de identidad. Y hacía unas manifestaciones en las cuales no se cortaba. O sea, es que se lo he leído a mi mujer, me he quedado sorprendido. ¿Cómo se llama a este chico, hombre? Si va a ser el ministro de Economía. A ver, Izquierda Unida. Es que quiero leerlas por... ¿Alberto Garzón? Garzón, sí. Es que mi compañero este sí quiere decir que lo metemos en un dilema de política, ¿sabes? Ah, sí. Pero por el otro lado. Bueno, bueno. No, no. Yo estoy como ya un poco... Ya estás más centradito. Estoy ya un poco cansado de esta ingobernabilidad. Es que ha dicho... Se ha producido una noticia sorprendente, que es la de Torra. Sí, con el tema europeo, ¿no? Que sí, que no, no. Torra no, la han inhabitado. Tiene que dejar la presidencia del gobierno catalán. Al final sí, ¿no? Al final sí. Y entonces Alberto Garzón ha soltado la siguiente barbaridad. A mí me parece una barbaridad. La hiperventilación de las derechas ante un acuerdo que habilita el diálogo para resolver un conflicto político desvela dos cosas. La necesidad acuciante que tienen de que el conflicto continúe y su incapacidad para aceptar resultados democráticos que no le gustan. Y entonces continúa. La inhabitación de Torra se ha aprobado por siete votos contra seis entre los magistrados. Una decisión irregular y fuera de tiempo que busca descarrilar la investidura y el gobierno de la coalición. Una operativa política al servicio de los reaccionarios. No se corta, macho. Y sigue. La derecha española a través de su reaccionario brazo judicial inhabilita a Torra. La derecha española contra la democracia y contra los resultados en las urnas que no le gustan. Tenemos un gravísimo problema con las altas instancias del poder judicial en España. Joder, ¿pero qué han hecho? Ser jueces, ¿no? No políticos, sí. Es que ese es el problema. Ese es uno de los problemas. Que la justicia tiene que estar separada de lo que es el tema político. No puede estar vinculado para nada. Pero a ninguna escala, a ningún tipo de escala. Porque la justicia, si no, no es justicia. Así que espero que con esta que se acaba de montar, con un poquito de suerte, pues se descarrile todo y haya un gobierno distinto. A pesar de que tu espectador me dé de leche, si me ve. Pero bueno, esta es otra historia. Dice que me tienes que dejar un micrófono aproximado, ¿eh? Que está callado y si no me va a reventar y todo. Bueno, que esto es lo que hay. Lo quise enganchar para el gol, pero no resultó, no resultó. Pero nunca es tarde, ¿eh? Al final verás tú cómo lo engancho para jugar algo. Ten en cuenta que este campo de aquí es de los primeros campos de gol, ya te digo yo, comunista. Sí, sí, claro. Foto Blanco ha sido siempre. De los partidos de izquierda. Y aquí han jugado, en este club hay más gente de izquierda que de derecha. Por defecto. Es un club súper amplio, súper abierto a todo el mundo. Bueno, es que si el problema no está ahí. Y eso lo sabemos todos. No, están muchas veces en el... Yo pienso que hay el egoísmo que hay entre una cosa. Y pienso que eso, exacto. Que los tópicos de derecha e izquierda han debiado dejar de existir. Porque eso no lo van a hacer otra vez el 36. Y estamos en una época que no creo que eso sea bueno. Para nadie, ¿eh? Ni para los que piensan de una manera ni para los que piensan de otra. Como he visto muchas veces que un extremo es malo y el otro igual. Porque muchas veces parece que a ver quién es más guapo, ¿sabes? Si tú o yo. No, joder. Hemos mirado por el medio. Y en el medio tenemos la suerte de coger lo bueno de un lado y lo bueno del otro. ¿Por qué no vamos a un extremo? En el medio está despechando. Si los dos lados... Ciudadanos me dicen. Mira, mira. Ahí pone una vela naranja. Han puesto. Es lo que tenemos que mirar. Lo bueno. Vamos a coger lo bueno. Si no hay ningún sistema perfecto, ¿no? Pues vamos a coger lo bueno de un lado y lo bueno del otro. Y vamos a seguir todos para adelante, carajo. Si esto hay que... Como decías tú la última vez, ¿no? Uno de los tres países, ¿no? El tercer país mejor para vivir, ¿no? Sí, sí. Y uno de los pocos diez países del mundo que tienen todas las libertades. Una democracia plena. No Catar, sino España, ¿eh? España, España, España. Libertades, no libertinaje, ¿eh? Sí, por encima de... Hablo de Francia y de Estados Unidos y de Japón, por ejemplo. O sea, somos una democracia plena. Y no lo es plena ni Japón ni Francia. Francia, ¿eh? Que fueron los primeros en cortar la cabeza a los reyes. Algo que parece ser este año van a hacer a Felipe aquí. Y esto... Y el propio Estados Unidos, ¿eh? Nosotros sí somos una democracia plena. Y esto lo dice The Economist, el diario más importante del mundo económico inglés. Es curioso, ¿eh? Y no nos damos cuenta porque como vivimos aquí no nos damos cuenta de ello. Y encima nos parece mal. No, la gente que se va afuera a vivir y ve España de fuera lo dicen. Que como si viven en España, no se viven en ningún lado del mundo, ¿eh? Las manifestaciones de Alonso del otro día, que yo oía, ¿no? Que dice, yo he estado en todos los países del mundo. He vivido, he corrido, he pasado, he ido, he venido. Y como aquí no se vive en ningún sitio y no nos damos cuenta de lo que tenemos. No, para nada. Y encima nos damos y salimos con que... Como el toto del Pec Guardiola, que no tiene otro nombre, vamos. Y el Xavi Hernández, hablando de que aquí no hay democracia y donde la hay es de encatar. Vaya sustazo a hacer... bueno, vaya sustazo a tomar por culo. Estamos al final. Exacto, que no pasa nada. Bueno, pues que con esto acabamos y no nos enrollamos, que si no nos vamos de madre, como siempre en el último momento. Sí, yo siempre con este tema y hemos hecho la mitad del tiempo, ¿eh? Sí, sí. Otras veces son media hora. Porque no hemos metido a tu espectador, si no la liamos. Ahí ya nos vamos a un segundo tema. Bueno, si metemos a mí. Le gusta, le gusta, le gusta mucho la política, la verdad. Señoras, señores, gracias por haber estado ahí. Volveremos la semana que viene. José Miguel, supongo que también. El espectador, no sé, pero ya nos lo dirá. Y sobre todo, gracias por haber estado ahí y ya veremos qué es lo que tenemos la semana que viene. Y sobre ello iremos hablando, incluso también de política, que se nos da muy bien. También opinan todos de política. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Cuídate mucho, cuídense mucho, gracias por estar ahí y hasta el próximo programa que será mañana mismo. Chao. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con ParMotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Puma 4 es la solución, somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es www.coaching-golf.es Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.